Y vamos a continuar recordando lo que fue este viaje por la Madre Patria. Qué lindo realmente estar en España. Hay muchos paraguayos viviendo en España, en diferentes ciudades. España es grande, cada ciudad es mágica. Qué bien se come en España, realmente. Y bueno, tuvimos la suerte con un grupo de colegas, de comunicadores, de ser invitados por ERA Europa para poder conocer o conocer un poco más sobre Toledo, Madrid, Palma de Mallorca. Recién veíamos las imágenes de Palma de Mallorca. Ahora vamos a irnos a Madrid. En Madrid hicimos un recorrido muy lindo, muy interesante por el teatro demostrado recién. También estuvimos en el centro de Madrid, en la Plaza Mayor también estuvimos, que es tan linda. Ahí nos recibió un guía, Quique, que sabía muchísimo, sabe muchísimo realmente de toda historia. Es un genio. Nos llevaron también al Museo Thyssen-Bornemisa, que es un museo muy lindo, que se habilitó en el año 1992. Estuve por primera vez en ese museo, feliz de ver cuadros de Picasso, cuadros también de Van Gogh y sobre todo con una guía que nos iba hablando de cada cuadro. Fue un paseo súper interesante. También estuvimos en Toledo. Toledo es una ciudad mágica, histórica. Nos tocó justo el día de Corpus Christi, que se celebra en Toledo. Se hace una actividad muy linda, muy emotiva, con música. También con los caballeros que van con sus trajes. Una procesión también que se hace. Es una actividad súper importante en Toledo. Y justo nos tocó estar ese día tan importante en esa bella ciudad. Y ese mismo día a la noche nos fuimos a un bar, un bar muy lindo, donde además de comer cosas ricas, las famosas tapas españolas, y tomar vinito, pudimos disfrutar de un show de flamenco de primer nivel en un local que se llama El Tablado, El Tablado de España con Las Carboneras. Realmente vimos un show hermoso. Así que, bueno, vamos a disfrutar de estas imágenes, de algunas imágenes de este recorrido que hicimos con Euro Europa por España. Eso que ven atrás es el Palacio Real y en frente está el teatro. No, 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 no. Como ven, estamos comiendo acá. Esto es un café-restaurante. Pero adivinen dónde está ubicado este hermoso lugar. ¡Tarán! Ahí está. Valco VIP de nada más y nada menos que el Real Madrid. Ganador de la Champions League. Y estoy en Toledo, una ciudad hermosa, mágica, con muchísima historia. Este es un parador súper importante y desde acá hay una vista, como ven, bellísima. Voy a seguir recorriendo Toledo para poder mostrarles a ustedes todo lo que se vive acá, que es bellísimo. Y hay mucho que contar, pero vamos a dejar que ella nos cuente más. María Teresa, que sabe mucho sobre la historia de esta ciudad. ¿Qué tal? María Teresa, bienvenida a la RPC. Hola, encantada. Bueno, es un placer presentarles quizás la ciudad más representativa de España. Un poco es como una recopilación de toda la historia de la ciudad. Por aquí pasan, siendo un asentamiento íbero, pues, romanos, visigodos que la hacen capital, árabes que la conquistan y completan su fortificación y vuelve a ser conquistada por los cristianos. Y, bueno, va a ser la capital de España, con los reyes católicos, del imperio, con el emperador Carlos V. Y, como comentaba una de sus compañeras, pues, que me preguntaba, ¿de aquí surge la España que conquista América? Pues sí, claro, porque es justo la capital en aquel momento. Y cuando se traslada a Madrid, pues, prácticamente ya se ha completado. Es decir, ya los territorios que van a ser españoles ya se han conocido. Luego se irán descubriendo más, conociendo más. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones también en todo este tour. Te esperamos también en Paraguay. Tenemos lugares hermosos para que puedas conocer. Ya lo conozco y es como la asignatura pendiente, conocerles bien a ustedes. Gracias. Y el que reír que te tenía Bueno, ahí veían entonces algunas imágenes también. Me olvidé de comentarles, pero vimos ahí las imágenes del Estadio Santiago Bernabéu. Estuvimos ahí comiendo, cerquita del palco del Real Madrid. Obviamente todos los futboleros estaban muy contentos de estar ahí esa noche. Tengo obsequios para ustedes. Sí, sí, sí. Gentileza de New Line. Continuamos con nuestros vouchers. Ya tenemos algunos televidentes que vinieron a buscar sus vouchers. Siempre les repito que una vez que sepan si son los ganadores, ¿verdad? Porque nuestro CM se encarga de avisar en el mismo día del sorteo. Vengan a buscar para que no pierda validez, ¿sí? Para que puedan utilizar una semana de spa en New Line. Realmente vale la pena. Van a pasar súper bien. Van a salir de ahí renovados. Entonces les recomendamos. ¿Qué tienen que hacer? Dejar sus datos en las redes sociales, pero más que nada poner ahí que quieren el voucher, ¿sí? Arroba RPCPI. Siempre subimos la fotito y debajo pueden dejar sus datos. Tres últimos números de cédula. Nombre, apellido. Quiero el voucher de New Line. Y New Line que está totalmente renovado con un servicio espectacular. El servicio que siempre les caracterizó, pero con nuevos planes. La termogénesis es un producto exclusivo de la clínica que reduce en centímetros en áreas localizadas como la panza, abdomen, cadera, muslos y también brazos. También cuentan con ultracavitación, radiofrecuencia, electrodos que son las ondas rusas, termoterapia y también por supuesto profesionales geniales para poder realizar más drenajes linfáticos, masajes reductores, relajantes que hace tanta falta. La primera evaluación es sin costo. Atienden de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 y los sábados de 8 a 13, donde en Avenida Perú 689, esquina Herrera. El teléfono 0992-660-800 o también pueden llamar al 021-200-209. Tenemos un material muy interesante siguiendo estos materiales que estamos presentando de clásicos del cine. En esta oportunidad tenemos algunas películas que tienen que ver con el drama, pero son clásicos, clásicos que tienen que ver sí o sí si no los vieron todavía. ¡Hago en lachool, took the Maria! ¡Hay borofagirme! ¡Hago en laiga! ¡El duro! ¡Hago en la recompensa! No te voy a entrar a casa mi ¿Lo entiendes? Gracias Por todo lo que has hecho por mí ¿Qualunque cosa hará Amala Como amaba la cabina del paradiso Con el nero pecerito ¿Quién es el nero? ¡Ya partí! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Rosbent! ¡Rosbent! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ánimo, Rocky! ¡Abajo está su punto débil! ¡Abajo! ¡Ganchos a las costillas! ¡Ganchos abajo, Rocky! ¡Ya lo tienes! ¡Lo tienes hecho polvo! ¡Acábalo! ¡Acábalo, Rocky! ¡Sí! ¡Suena la campana, señoras y señores! ¡Y llegamos al último asalto de la pelea! ¡Cantar! 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 Parece que ninguno de los dos quiere lanzar el primer golpe. ¡Vampolo Krip! ¡Tiene una gran fuerza! Pero es evidente que quiere proteger su lado izquierdo, sus costillas Que en esta pelea ha resultado su lado flaco ¡Buen golpe! ¡Buen golpe del campeón! Él inicia el último asalto de la pelea Rocky sigue atacando injustamente donde le duele al campeón ¡Eso es Rocky! ¡Eso es! Parece que el campeón está a punto de caer Los golpes de Rocky son poderosísimos Ha sacado fuerzas, quién sabe de dónde Pero la campana termina con el asalto y con la pelea No quiero revancha, no lo tendrás No quiero revancha, no lo tendrás de la pelea No quiero revancha, no lo tendrás de la pelea No quiero revancha, no lo tendrás de la pelea No sé si lo vio, pero no lo vio Pero no lo vio, pero no lo vio Gracias por ayudarme No sé si te lo vio No sé si te lo vio, no es muy bueno para todos Especialmente para ti Me voy a arrastar, por supuesto Lo vio, Luis Lo vio, Luis Lo vio ¿Qué significa el campeón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. We didn't die! We didn't die! We didn't die! Hey, what'd I miss? We were just tiny! I was partners with Hank on a project called Goliath. How big did you get? By record, 21 feet. You? 65 feet. 65. If you two are finished comparing sizes... 65. 65. 60. 71 63. UL regardsame 2. 62. 68. Gracias.